Muchas gracias Guillermo por la presentación, muy buenos días a todos, es un placer poder acompañarlos el día de hoy con esta información que es muy relevante del sector, de hecho hoy por hoy, como bien mencionaba Guillermo en su introducción, no estamos hablando de una tendencia, sino una forma de gestión que tenemos que tomar en consideración y también filosofar a través de ella para ver cómo sacamos oportunidades, cómo desarrollamos un turismo pensado en todos. Un turismo sostenible. De hecho, cuando hemos estado analizando esta información, hemos podido encontrar algunos matices con respecto al turista sostenible que viene visitando nuestro país, porque sé que quienes estamos conectados, a muchos de ellos nos conocemos, cada uno tiene una mirada diferente y un valor distinto que ofrecer dentro de la experiencia, dentro de la oferta que ustedes brindan a los turistas que visitan nuestro país. Entonces, el día de hoy vamos a poder trabajar, vamos a poder explorar estos segmentos que hemos detectado desde PROMPERÚ en base a estas características del turismo sostenible. Entonces, para empezar la reunión, vamos a contextualizar la situación de mercado, tanto a nivel global como a nivel local, y luego les voy a compartir ya los principales segmentos y hallazgos que hemos podido recoger desde PROMPERÚ, y también cómo hemos realizado esta investigación para que ustedes también puedan tener más información a respecto. Al final del blog estaremos reflexionando sobre algunas conclusiones y recomendaciones, y también tenemos el espacio para poder responder algunas preguntas. Como ustedes saben, ya Guillermo lo mencionó, en esta parte del chat ustedes van a poder realizar algunas preguntas enfocadas justamente en la presentación que estamos dando para poder reflexionar, conversar, y por qué no dialogar respecto a sus consultas y dudas que tengan con respecto a ustedes. Aquí estoy para poder atenderlas. Entonces, empezando ya la reunión del día de hoy, pongamos un poco en contexto de qué nos referimos cuando hablamos de turismo sostenible. Y aquí traigo las definiciones de la Organización Mundial del Turismo. Estamos hablando de un turismo que se enfoca en cuidar y preservar la actualidad para poder tener o no tener impacto futuro. Aquí el turista es consciente del impacto económico, social y ambiental en cada una de sus acciones, y toma en consideración tanto las necesidades del visitante, de la industria en general, del medio ambiente y de las comunidades anfitriones. Entonces, hablamos de un turismo responsable que no solo beneficia a quien visita, sino también a la localidad, y toma en consideración la preservación de los espacios en los cuales se desarrolla. Entonces, estamos hablando de un turismo que beneficia tanto al medio ambiente como a la comunidad local de diferentes maneras, que de hecho también lo van a ver dentro del equipo de expertos que van a estar en el segundo bloque, como ellos han podido desarrollar e incluir este tipo de beneficios dentro de las experiencias de la vida. Estamos hablando de la conservación y protección de la biodiversidad, de la mitigación del cambio ambiental, de los beneficios que estamos dejando a la comunidad, tanto a nivel económico, a nivel de empoderamiento, de fortalecimiento de la entidad, de la participación comunitaria, de fortalecimiento también de la imagen de la mujer a través de las comunidades, que muchas de ellas son lideradas por mujeres, la preservación cultural y la valoración y la promoción de las tradiciones y el patrimonio local. Entonces, cuando estábamos desarrollando esta presentación, justamente quisimos ahondar en otro tipo de estudios a nivel internacional para saber la importancia que tiene no solamente para el Perú, sino para el mundo, el turismo sostenible. Y de hecho, 8 de cada 10 turistas a nivel mundial buscan incluir prácticas sostenibles en sus viajes en los próximos 12 meses. Esta información justamente la recogimos en un estudio de Booking en el 2023, que hablaba para los viajes en el 2024. Y si exploramos esta cifra en años previos, vemos que cada vez es mayor. Va a haber un momento que 10 de cada 10 turistas incluyan este tipo de experiencias o busquen desarrollar un turismo más sostenible durante sus próximos viajes, tanto para viajes internacionales como para viajes nacionales en diferentes niveles. Pero de hecho, cuando revisamos lo que el turista busca en comparación a lo que el mercado ofrece, percibimos que no existen las suficientes opciones necesarias que ofrezcan productos asociados a la sostenibilidad y a las necesidades que hoy por hoy tiene el turista. Entonces, aquí vemos una primera oportunidad para todos los agentes y todas las empresas que están alrededor del sector turismo y también para el gobierno. ¿Cómo vendemos un turismo? ¿Cómo desarrollamos un turismo más sostenible? Que se adapte a las necesidades que hoy por hoy tiene este turista. Entonces, vamos a hablar de algunas tendencias que están marcando el turismo en miras a la sostenibilidad. Primero, es la transparencia, que es una palabra que se utiliza mucho cuando hablamos en sostenibilidad. No solamente basta con desarrollar un turismo sostenible, sino ser transparente en nuestros procesos, brindar información precisa, medir los resultados. Si yo digo que como agencia de viajes estoy reduciendo el impacto, o la del ruso de plásticos, por ejemplo, ¿cómo lo estoy reduciendo? ¿En cuánto lo he reducido? Hoy por hoy el turista es bastante reflexivo y es bastante analítico con la información. Entonces, nosotros tenemos que tener toda esa información de una manera clara y precisa. ¿Cuál es el impacto que estamos dejando en el turismo? ¿Cómo estamos reduciendo ese impacto? ¿Qué medidas estamos utilizando? Si contamos con alguna certificación nacional o internacional de cara a la sostenibilidad. Si tenemos de alguna manera alguna capacitación, algún trabajo que estamos desarrollando, si estamos ayudando de repente a la comunidad de cierta manera, es importante también trasladarlo dentro de nuestra comunicación al turista. También es un espacio de reflexión para los turistas sobre las acciones que ellos vienen realizando. Se habla mucho de incluir acciones de preservación ambiental dentro de las experiencias turísticas, de inmersión dentro de las comunidades. Hablamos de un énfasis de viajes con propósito dentro del destino. Conocer la cultura, pero de una manera distinta, que enriquezca las experiencias. Estamos hablando también de una preferencia, en algunos casos, de viajar en temporadas no tan altas, en temporadas bajas. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo también el impacto ambiental en otros espacios. Entonces, esto abre consigo también una nueva oportunidad para reducir la estacionalidad dentro del turismo y para ofrecer de repente otro tipo de productos dentro de las temporadas bajas para los turistas que buscan este tipo de experiencia. Las preocupaciones ambientales de los viajeros, la reducción de la huella de carbono, del CO2, que poco a poco están preocupando más al turista. De hecho, vemos aerolíneas, por ejemplo, que te hablan de la mitigación de la huella de carbono. Hemos tenido Machu Picchu como primera maravilla del mundo carbono neutral, que también ha llamado mucho la atención del turista sostenible. La demanda de alojamientos ecológicos, que están buscando de repente reutilizar el agua. El agua que usan para la ducha, por ejemplo, lo utilizan luego para pasar los inodoros, entre otros aspectos o medidas que puedan tomar los alojamientos para el control de energía o el uso de energía renovable, opciones de reciclaje, alianzas con empresas locales y responsabilidad social, siempre y cuando certificada y medida. Entonces, en este contexto, nosotros como PROMPERU hemos realizado este estudio que justamente se enfocan a aquellos turistas de 15 años a más residentes de algunos mercados en particular. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido. ¿Por qué estos mercados? Porque de hecho dentro del volumen de turistas que visitan nuestro país, estos son los mercados que están mirando con una manera más analítica y más crítica el cuidado medioambiental y sostenible. Entonces, hemos hecho énfasis en estos cinco mercados internacionales para poder conocer cuáles son las demandas de los segmentos de turistas sostenibles que visitan nuestro país. Este estudio se realizó a finales del año pasado. De hecho, tiene la premisa, recién estamos trasladando esta información que luego también va a ser colgada dentro de nuestras plataformas y lo que recogimos aquí es información de los principales segmentos sostenibles, cuál es la asociación que tiene Perú con Sostenibilidad y cuáles son las características de cada uno de estos segmentos que nos vienen a acompañar. Ya entrando dentro del análisis de estos segmentos, vamos a poder identificar algunas características particulares. De hecho, hemos podido identificar tres grandes segmentos, cada uno con distintas miradas hacia el turista sostenible. Son tres. El turista ecoamigable, que de alguna manera es un turista un poco más light, que recién se está involucrando en temas de sostenibilidad, está muy asociado a actividades de naturaleza. Tenemos al turista social responsable, que busca incluir dentro de sus experiencias un turismo que incluya elementos culturales con un impacto positivo a las comunidades y un turista más especializado que ya está demandando la certificación de las empresas con las cuales se está trabajando y deja un impacto también positivo dentro del desarrollo y de las actividades. Lo interesante y la gran sorpresa que tuvimos cuando analizamos estos tres segmentos de hecho, teníamos la hipótesis que probablemente la mayoría de los turistas estén en el primer segmento, donde recién estén generando conciencia con respecto a la sostenibilidad. Sin embargo, vemos que cada vez más el turista sostenible busca la especialización y ya está exigiendo este tipo de certificaciones para poder elegir los servicios en los cuales va a utilizar para sus próximos viajes. Prácticamente es la mitad del mercado, estamos hablando del 45% de los turistas sostenibles. Entonces, hemos querido hacer un profile, un perfil específico por cada uno de los segmentos para que podamos ponerle una cara a este turista. Entonces, aquí les voy a presentar de una manera breve qué características tiene un turista tipo de cada segmento. Entonces, entremos en este primer segmento que es el segmento del turista ecoamigable, le hemos puesto de nombre Jasmine Walker, y ahora van a entender por qué. Jasmine es una persona que tiene 42 años, suele viajar con amigos, pareja, en algunos casos sola, entiende el español, pero en un idioma materno. Entonces, aquí también tenemos que tener justamente la comunicación en otros idiomas que pueda ayudar a que tenga una comprensión mucho más completa de los servicios que estamos utilizando. Busca viajar de manera sostenible, pero para ella la sostenibilidad está asociada a la naturaleza, a la aventura, y también a la conservación y preservación. No solamente basta con hacer actividades enfocadas en la naturaleza, sino que hayan acciones de conservación y presentación. En este caso, también estamos hablando de una turista que está dispuesta a recorrer distancias más largas para experiencias más sostenibles. Muchas veces, nosotros cuando estamos desde el lado de la agencia, nos preocupa la cantidad de días o las distancias a recorrer, porque sabemos que el turista promedio que visite Perú se queda aproximadamente 10 días. En el caso de este grupo de turistas en particulares, suelen quedarse una mayor cantidad de noches y no hay un filtro o no hay un inconveniente para ellos en poder recorrer distancias más largas. Entonces, justamente buscan ese tipo de experiencias en naturaleza un poco más abierta y también opciones de conservación. Normalmente suelen hospedarse en hoteles de alta categoría o en hoteles de tres estrellas. De hecho, la percepción que tiene ese turista con respecto al Perú y la promoción de opciones sostenibles es alta. El 80% considera que el Perú está ofreciendo una oferta sostenible. Cuando hablamos de las motivaciones, Machu Picchu es una gran motivación para ellos. También combinan con actividades en la ciudad y la gastronomía es un componente interesante. Suelen quedarse 14 noches, gastan en promedio sin considerar tickets internacionales, 1.600 dólares, suelen planificar con una anticipación de 1 a 4 meses, suelen comprar los servicios de manera separada, el 51%, es decir, sin agencia. ¿Por qué? Porque están buscando aquellos servicios que justamente cubran con estas necesidades en particular. Ingresan por Lima, suelen visitar Cusco, Puno, Ica. También se habla de Arequipa, La Libertad, Loreto, Madre de Dios. Se van a dar cuenta que de quinto lugar en adelante hay varias opciones de la selva del Perú que justamente se alinean con este tipo de perfil. Realizan actividades culturales, gastronómicas, compras, naturaleza, aventura y también se habla de turismo comunitario. De hecho, tres de cada diez incluyen experiencias de bienestar también y de solitario. Conociendo ya al turista social responsable, le hemos puesto a Alessandra, ella es un poco menor que el otro turista, estamos hablando de 35 años, también suele viajar normalmente en grupos de adultos, es decir, con pareja o con amigos o sola. Busca realizar actividades que le permitan conocer las tradiciones y la gastronomía, así como las comunidades. En su caso, busca apoyar a los pequeños negocios locales. Se asegura que los servicios que contrate se preocupen por el bienestar de los trabajadores. Entonces, estos elementos son importantes para ella dentro de la comunicación. Como tu agencia, tu hotel, hospedaje, experiencia, estás impactando positivamente en la comunidad y en el bienestar de la gente con la que trabajas. Suelen hospedarse en albergues y también buscan experiencias de glamping o de camping. Aquí estamos viendo que si bien el principal motivador de viaje al Perú es Machu Picchu, cae a nivel de importancia en comparación a otros sectores. Hablan de la visita a Cusco también como una motivación principal, muchas veces en miras a visitar comunidades y también visitan otros sitios arqueológicos. Estamos viendo que la estadía es amplia también, 18 noches en promedio y gastan un poco más que el turista en el comigable. Respecto a los lugares visitados, si bien Lima, Cusco e Ica siguen siendo los más importantes, vemos que también aparecen regiones del circuito norte, como por ejemplo Amazonas. De cara a las actividades realizadas, estamos hablando de un turista cultural, gastronómico, naturaleza y aventura también en un gran nivel y crece la importancia del turismo comunitario. El último segmento que es el más grande y que es el segmento especializado, destacan unos hombres que mujeres, en este caso lo hemos puesto de nombre Arón. Arón vive en Europa, también suele viajar en grupos de adultos, entiende el español pero en un idioma materno, es un turista que es mucho más exigente de cara a los servicios que elija. Ellos buscan sellos, certificaciones, buenas prácticas sostenibles, apuesta por alternativas de transporte que no dañen el medio ambiente y también apuesta por la reducción de uso de plásticos. Está dispuesto a realizar la compensación económica de la olla de carbono, así que es una opción que ustedes también pueden incluir dentro de los servicios que ofrecen y su estadía suele ser en albergues así como en hoteles de tres estrellas. Estamos hablando de una estadía promedio de 17 noches y un gasto promedio de 1.700 dólares. También Machu Picchu, Cusco suelen ser las motivaciones importantes junto con la gastronomía y dentro del circuito de visita estamos hablando principalmente del circuito sur y la inclusión de algunas opciones de naturales. De cara a las principales actividades también cultura, gastronomía, naturaleza, compras, aventura y vemos que por ejemplo el tema del wellness y el turismo comunitario ganan más relevancia. Sí, wellness vemos que es el 57%, es decir, 6 de cada 10 buscan experiencias de bienestar también dentro de su viaje. ahora vamos ya a nivel comparativo quién es cada uno de esos turistas. En esta primera parte pudimos entender un perfil más completo de cada uno pero veamos algunos matices dentro de esos perfiles. De género vemos que en el ecoamigable tanto como especializado hay una mayor proporción de género masculino en el social responsable estamos más o menos mitad, mitad. Vemos también que mientras menor se ve turista hay mayor responsabilidad con respecto a la sostenibilidad. De hecho los centennials y los millennials suelen estar más en el segmento especializado en comparación con otros segmentos mientras que el baby boomer suele estar en el segmento ecoamigable. Entonces vemos que las nuevas generaciones son mucho más conscientes y más sensibles en realizar prácticas sostenibles. Lo mismo va ocurriendo con los mercados de larga distancia a mayor distancia mayor especialización y mayor compromiso con la sostenibilidad. Entre los aspectos que motivaron habíamos visto Machu Picchu como líder en la motivación pero vemos algunas diferencias entre los segmentos y hemos colocado los 10 principales motivos de visita al Perú. En el caso de ecoamigable vemos otro tipo de actividades también asociadas a aventura como puede ser el surf en sociedad responsable aquí estoy destacando algunas diferencias hablan también de recorrer el camino inca al igual que especializado y la inclusión de oportunidades para contar historias conocer del lado de como se dice de la ciudad ver algo una experiencia de una manera diferente no como un turista tradicional sino a través de la interacción con el ciudadano con las comunidades conocer el otro lado de la historia del país la organización del viaje le habíamos visto que normalmente en el caso del turista de comigable compra los servicios por separado al igual que el especializado y el social responsable pero eso ocurre porque justamente son muy exigentes en el tipo de servicios que suelen utilizar entonces buscan y aquel paquete aquella opción que de hecho está asociada con los valores que ellos practican entonces es importante que los tour operadores incluyan ese tipo de información en la comunicación para que justamente gatillen la compra hacia sus servicios los grupos de viaje normalmente están asociados a grupos de familiares sin niños solo su pareja que es algo que no se aleja a la realidad de hoy por hoy el turista que visita el Perú y vemos también una planificación de entre uno y cuatro meses en promedio ok las compras de hecho se suelen realizar a través de medios digitales especialmente en el segmento especializado entonces tenemos que ser muy muy visuales en la comunicación y tener bien desarrolladas nuestras plataformas digitales dentro de eso qué tipo de contenido yo voy a desarrollar para que justamente se asocie con estas características valores y necesidades que tiene hoy por hoy el turista si estamos hablando por ejemplo del segmento especializado que busca certificaciones dónde colocamos nuestros sellos de certificación para que puedan lograr visibilidad podemos colocar de repente algunos videos que evidencen que empuesten la razón para crear que realmente lo que nosotros estamos haciendo es lo que se está vendiendo las regiones ya habíamos podido ver hablamos del ciclito tradicional y de ahí con algunos matices de acuerdo al tipo de actividades que realizan con una mirada muy interesante a la región selva que está asociada a temas de naturaleza así como también a la región sierra enfocada principalmente en la visita a comunidades las actividades realizadas también vemos que independientemente del segmento que representen las que destacan son actividades propias del posicionamiento del destino que son cultura gastronomía naturalidad y aventura vamos a ver algunas diferencias entre los segmentos por ejemplo en el social responsable y en el comunitario destacan un poco más algunas características enfocadas a la naturaleza y en el especializado se muestra mayor diversificación y mayor presencia de opciones de bienestar ya entrando en cada una de las actividades conociendo qué es lo que realizan por ejemplo asociado a la cultura aquí estoy colocando en orden de prioridad y de realización de actividades del 1 al 7 en este caso cuáles son las actividades que más realizan hablamos de turismo urbano como por ejemplo pasear por la ciudad visitar pasuelas el turismo de sitios arqueológicos que vemos que es un poquito más fuerte en el ecoamigable social responsable visitar algunos inmuebles históricos también museos tours guiados la gastronomía de hecho la gastronomía es un caballito de batalla que tenemos que complementa mucho la experiencia de viaje del turismo a nuestro país hemos visto que hemos ganado diferentes reconocimientos a nivel global no solamente por los platos sino por toda la experiencia alrededor de la gastronomía y es algo que marca una diferencia en comparación con otros destinos entonces estamos viendo que dentro de la cadena gastronómica hay diferentes tipos de actividades que están realizando estos turistas desde la cosecha visitar las haciendas los huertos las plantaciones que muchas veces han acompañado la visita a comunidades visitar bodegas pisqueras visitar mercadillos de insumos ya hay tours astronómicos por ejemplo en la ciudad de Lima tours especializados en street food huariques opciones astronómicas enfocadas en productos orgánicos visitar restaurantes premiados visitar restaurantes regionales y picanterías y vamos a ver que este tipo de actividades son interesantes para los tres segmentos y acompañan a todo el recorrido del turista sostenible porque justamente también está asociado a la transparencia de las actividades conocer cómo se recoge el insumo quiénes estuvieron involucrados qué comunidades y cómo acompañaron a todo este proceso de naturaleza destaca bastante lo que es la visita a las áreas naturales protegidas justamente vemos que esto es más fuerte en el segmento social responsable y especializado también hablamos de pasear por ríos lados lagunas y actividades de observación y de conservación ¿sí? de hecho también el bird watching es algo que destaca mucho dentro de la oferta que nosotros tenemos hablamos que el 48% busca realizar actividades asociadas a la observación de aves ¿sí? también vemos que lo que respecta a la conservación y preservación se encuentran presentes en uno de cada 10 itinerarios y es más fuerte entre los social responsables y los especializados entonces aquí también hay una oportunidad para la inclusión de ese tipo de actividades en sus productos turísticos de lo que es aventura hablamos de una aventura un poco más soft hablamos de rutas de senderismo bastante tranquilas muchas veces orientada a las visitas a las comunidades a la interacción con los espacios ¿sí? no es tanto un turista que busque el reto sino es más acompañar a las opciones culturales hablamos también de paseo en bote el soundboard porque vemos que justamente uno de los lugares más visitados es la ciudad de Ica que ocupa el tercer o cuarto lugar dependiendo del sector o del segmento que nos estamos dirigiendo que también está asociado justamente a los tubulares el glamping y camping también es una experiencia interesante que destaca un poco más en el turista social responsable y en el turista especializado de las actividades de turismo comunitario esta actividad crece a nivel de importancia en estos segmentos sostenibles que sabemos que hoy por hoy siete de cada diez a nivel mundial es un turista sostenible entonces vemos cómo crece a nivel de importancia esta actividad de hecho seis de cada diez del segmento social responsable realiza turismo comunitario y cuando hablamos de ese segmento habla de la conservación de territorios y habla también del agroturismo que justamente se alinean con las otras actividades que veníamos desarrollando y conversando por ejemplo con la gastronomía y con la conservación cuando hablábamos de naturaleza entonces se traslapan ese tipo de actividades entre sí justamente para poder generar una experiencia mucho más inversiva que es lo que hoy por hoy busca ese turista de cara al turismo comunitario vemos que por ejemplo el avistamiento de aves y animales está también asociado con el bird se busca que haya una inclusión de la comunidad en ese tipo de experiencias actividades participativas para la preparación de alimentos elaborar artesanías rituales de pagos a la tierra es algo que valora mucho el turista sostenible especialmente social responsable y especializado caminatas interpretativas que eso también está asociado con el senderismo actividades de sanación con meditación observación de cosmovisión observación de estrellas también cuenta la historia de una manera diferente y son elementos que también nos distinguen como destinos preguntamos también entre los turistas sostenibles cuál es su interés de pernoctar o de incluir este tipo de experiencias para un futuro viaja al Perú porque de hecho esas encuestas fueron realizadas justamente a turistas de los cinco mercados que hemos analizado entonces les preguntamos un futuro viaja al Perú incluirías el turismo comunitario dentro de tu itinerario de viaje y vemos que la gran mayoría del 91% dice que sí entonces es un valor muy importante y muy relevante para estos tres segmentos en diferente nivel de importancia vemos pues que el social responsable de hecho el 95% incluiría o estaría interesado en incluir este tipo de experiencias pero también vemos que ocho de cada diez viajes ecoamigables y especializados les interesa ese tipo de experiencias ese es un componente que deberemos desarrollar wellness que veíamos que estaba más enfocado en el segmento especializado es una oportunidad también para el desarrollo de nuevos productos ¿sí? vemos que está muy asociado a lo que son aguas termales también a tratamientos de spa a meditación y a terapias alternativas ¿ya? entonces ¿cómo incluimos este tipo de espacios dentro de la itineraria de viaje? me pasaba por ejemplo que cuando he visitado algunas regiones del país luego de hacer un recorrido luego de hacer un senderismo buscan de repente este tipo de experiencias para descansar y relajarse entonces es un complemento muy interesante especialmente los turistas especializados que suelen permanecer un mayor tiempo dentro de nuestro territorio ya entrando a las características sobre el tipo de alojamiento perlocación y gasto vemos justamente que hay oportunidades para todos desde los hoteles de alta gama hasta los albergues opciones de glamping lodge alojamiento con las comunidades dependiendo del tipo de turista al cual estamos yendo y la experiencia que estemos desarrollando también vemos que son turistas que se quedan una mayor cantidad de noches y que gastan más vemos por ejemplo que el turista sostenible enfocado a ser social responsable suele quedarse más noches ¿por qué? porque normalmente visita comunidades y las comunidades suelen estar alejadas de las ciudades entonces vemos que se quedan por más tiempo el turista especializado si bien diversifica el número de actividades también vemos que la estadía es bastante larga estamos hablando de 17 noches ¿sí? para que vean un poco y tengan una idea en comparación a los resultados de prepandemia antes teníamos que el turista promedio se quedaba 10 noches entre 7 y 10 noches en promedio y gastaba más o menos entre 900 y 1000 dólares estamos viendo que es un turista que se queda más gasta más de manera diaria se queda por más tiempo y también a nivel total entonces hay una oportunidad también en estos grupos además sostenibilidad también hay mayor gasto ¿sí? y hay mayores oportunidades para el desarrollo de diferentes tipos de experiencias inmersivas preguntamos porque vimos que muchos de ellos hablaban de hacer actividades con el turismo comunitario y de hecho cuando hicimos la pregunta de si realizarían esta actividad en el futuro vimos que entre 9 y 8 de cada 10 lo harían entonces preguntamos por qué no se hospedó en las comunidades y de hecho la respuesta fue por desconocimiento entonces aquí también hay una oportunidad de comunicación de la opción de pernoctar dentro de las comunidades en los tres segmentos aquí ya estamos entrando en algunos atributos asociados a la sostenibilidad que hemos evaluado para este estudio y vemos que hay mucha preocupación por cuidar preservar los sitios arqueológicos entonces es un turista que no solamente visita sino cuida el lugar incluye actividades que le permiten conocer las tradiciones aquí hay la oportunidad de considerar opciones de storytelling dentro del vecino contar la historia del vecino contar las leyendas ver historias de gente local contar la historia de cada una de las comunidades de las regiones gustan mucho más aún si se los cuenta alguien de la localidad hablamos del contacto con la naturaleza la preservación el uso responsable de los recursos el consumo de gastronomía local la búsqueda de reducción de plásticos el apoyo de los negocios locales se preocupa por el bienestar de los trabajadores está dispuesto a recorrer distancias más largas que vemos que a mayor especialización mayor disposición a ello busca contar con busca los siglos de certificación especialmente en este último segmento que es más especializado es más exigente y también es el segmento que congrega la mayor cantidad de turistas sostenibles y también están buscando alternativas de transporte que no dañen el medio ambiente o en todo caso que tengan opciones de mitigación y compensación lo interesante también es que aquellos turistas que están dentro de estos tres segmentos de turistas sostenibles justamente perciben al Perú como un destino que promueve la sostenibilidad ¿no? entonces vemos que sí efectivamente el segmento especializado es el más exigente y el que puntúa más bajo sin embargo estamos hablando de un 70% casi que es un número considerable de turistas preguntamos también sobre el nivel de recomendación de Perú como un destino sostenible y vemos que hay una recomendación alta ¿sí? aquí hemos utilizado un indicador que se llama el Net Promote Score que se utilizaba muchas veces para medir lo que es la recomendación tanto de destinos como de servicios etcétera y vemos que la puntuación normalmente es del 0 al 10 ¿ok? el 10 es el que recomienda a familiar amigo conocido y el 0 es el que no recomienda y vemos que la puntuación es bastante alta ¿sí? la mayoría puntúa entre el 10 y el 9 ya para cerrar la reunión y también abrir el espacio para preguntas y consultas que ustedes puedan tener vamos a hablar ya algunas conclusiones que hemos obtenido a través del análisis que hemos realizado de estos segmentos primero hablemos con esta primera gran conclusión de la mañana que ya la veníamos conversando desde la presentación cuando Guillermo hablaba de lo que íbamos a tratar el día de hoy de manejar de manera sostenible no es una tendencia es una forma de viaje y eso lo vemos reflejado en los diferentes segmentos de turistas que visitan nuestro país y en los diferentes estudios a nivel global que lo comprueban como por ejemplo el de booking vemos que entre los turistas que visitan el Perú hay tres principales segmentos de turistas sostenibles destacando el especializado el social responsable y en tercer lugar el económico cada uno goza de características propias que hoy hemos podido definir vemos que también mientras más especializados buscan más certificaciones buscan más transparencia buscan compensar la huella de carbono buscan diversificar más sus actividades mientras que los sociales responsables se enfocan más en actividades en torno a las comunidades y su relación con la cultura local que antes también se hablaba del marketing de experiencias asociado a este segmento además hablamos de aquellas personas que están comprometidas con valores que contribuyen al crecimiento social y local mientras que los ecoamigables buscan actividades de naturaleza conservación y no dudan por recorrer amplias distancias cuando hablamos de la imagen del Perú como destino estamos teniendo una mirada positiva en relación a la sostenibilidad y a los segmentos que hemos trabajado de hecho vemos que son bastante exigentes con ese tipo de características y es algo que no solamente lo estamos considerando dentro de la promoción sino también desde la oferta se tiene que encontrar la manera adecuada para poder trasladar estos beneficios estas características que tiene cada uno de esos servicios para poder generar valor no solamente al destino sino también al turista que nos visita con experiencias únicas auténticas que toman en consideración esta mirada más sostenible que hoy por hoy busca el turista a nivel global que no solamente